Publimetro Publimetro tuvo la oportunidad de estar cerca de las grabaciones de la nueva película de James Bond. Cientos de personas trabajan en la producción con una gran coordinación y seguridad. El Zócalo y sus alrededores se encuentran llenos de color y figuras de Catrinas y del Día de Muertos. Los extras filmaron una escena en la que bailan con trajes típicos de México y las locaciones se llenan de ofrendas que solo vemos en noviembre.